Se dicen, el número de averías de motor de una embarcación a lo largo de 15 años han sido 3, 1, 1, 2, 2, 5, 3, 2, 6, 5, 4, 2, 7, y 3. Y te piden, calcula media, mediana, modo de devoción típica y rango. Pues venga. Lo primero que se hace es distribuir estas medidas en una tabla. La variable estadística que estoy midiendo le pongo X. Que aquí es número de averías. Y aquí puede ser de 1 hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque es el máximo número arriba. Y luego hay una columna que se llama Fi, que es la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se produce ese número de averías en este caso. Frecuencia absoluta. ¿Cuántos 1 hay? 1, 2, 2, 1. 12 hay 1, 2, 3 y 4. 13 hay 1, 2 y 3. 4 hay 1, 5 hay 1, 2 y 2. 3, 3, 4 y 3, 4, 5, 6, 6, 7. 4, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10. esa es la frecuencia absoluta que es el número de veces que aparece ¿vale? no, te dice que son a lo largo de 15 años te dan el número de avería en cada año ¿vale? bueno, pues lo primero que vamos a calcular es la media te voy a poner una fórmula, esto es chula la media se representa como x con una rayita arriba y es el sumatorio de las x y por las fi partido del sumatorio de las fi la media es sumar todos los números y dividirlo entre el número de números que hay ¿si o no? tú tienes que hacer la media 3 más 4 más 9 lo suma todo ¿eh? y dividirlo entre 15 si hacemos esta columna x y por fi lo que conseguimos es calcular había dos veces una avería pues dos averías había cuatro veces dos averías pues con eso había ocho averías tres veces tres averías nueve averías dos veces cuatro averías ocho averías dos veces cinco averías diez averías una vez seis averías seis averías y una vez siete averías siete averías con esto consigo el número total de averías que hay sería doyoso diez diecinueve veintiséis treinta y siete cuarenta y tres cincuenta averías entonces si había cincuenta averías en quince años el número medio de averías por año es cincuenta entre quince tres coma tres periodos o sea que tú ya sabes este año el número de averías que te vas a encontrar esta columna sirve para calcular la media ¿vale? ahora vamos a hacer otras dos medidas que se llaman varianza y la raíz de la varianza que es la desviación típica te voy a explicar primero lo que es tú imagínate que tiene dos clases de niños ¿vale? y la media de altura las dos clases es uno setenta pero en una clase hay niños que miden uno cincuenta y uno uno cincuenta y dos uno cincuenta uno noventa uno noventa uno noventa y uno uno noventa y dos y en la otra clase hay niños que miden uno cincuenta y cinco uno cincuenta y seis uno cincuenta y cuatro uno cincuenta y cinco pues la varianza y la desviación típica de esta va a ser mucho más grande que la de esta porque aunque la media la varianza aunque la media es la misma aquí los números están mucho más repartidos ¿vale? hay gente que está muy separada de la media entonces la desviación típica sirve para saber si hay mucha variación en una variable o si siempre se mantiene cerca de la media cuanto más pequeña sea más cerca de la media se mantiene entonces ¿cómo se calcula? o la varianza tiene una fórmula toshula se representa con la letra griega sigma cuadrado y es la suma de x y cuadrado si al cuadrado ¿eso que es? ¿me rey? no esto es la letra sigma griega supuestamente y es la suma de x y cuadrado por fi partido de la suma de la fi menos la media al cuadrado de x y cuadrado por fi partido de la suma de las fi menos la media al cuadrado entonces yo lo que hago es una columna nueva para calcular la varianza x y cuadrado por fi y aprovecho que tengo aquí x y x y por fi multiplico esta por esta y ya me da x y cuadrado por fi 1 por 2 2 2 por 8 16 3 por 9 27 4 por 8 32 5 por 10 50 6 por 6 36 7 por 7 49 sumo y me da 212 entonces según esta fórmula la varianza de esta distribución sería la suma de esta columna 212 partido de la suma de esta columna 15 menos la media que ya la he calculado que es 3,3 periodo al cuadrado y esto me da 3 3 prácticamente y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza representa como sigma y en este caso sería raíz de 3 que es 1,74 esto no te lo van a decir pero para que lo veas si te fijas si yo sumo o si yo resto la media de la desviación típica y la sumo me da un intervalo 3,3 periodo menos 1,74 da 1,6 y 3,3 más 1,74 da 5 casi todas las averías están entre 1,6 y 5 la mayoría de las averías son estas y 6,7 casi no hay nunca es una medida para saber qué es lo que más se produce más medidas la moda la moda es lo más fácil del mundo la moda es el valor que más se repite en este caso sería él el que tiene la fí más grande la moda sería 2 mo igual a 2 si hubiera otro que fuera 4 pues también se pondría por ejemplo el 5 también fuera 4 o sea pondría que las modas son 2 y 5 pero no en este caso es 2 mmm ¿qué más? y ahora queda el más suelo de 2 de calcular no vamos a seguir con uno fácil que es el rango el rango es la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño aquí sería 7 menos 1 6 fácil fácil ¿no? es fácil o no es fácil esto no tiene nada y el que ven ahora es el que más me gusta a mí más divertido de hacer y además lo puedo hacer de dos maneras distintas la mediana es el valor de x que deja por debajo a la mitad de los números ¿cómo? tú te imagínate que en una clase tú ordenas a todos los niños del más alto o del más bajo al más alto porque está en medio eso es la mediana y es también una medida parecía la media que te da más o menos algo parecía la media de lo que mide la gente entonces hay dos maneras de hacerlo tú puedes coger la lista de números si no son muchos y ponerlos ordenados ¿vale? en vez de ordenarlo aquí lo que voy a hacer es cogerlo de aquí como sé que hay 2-1 pongo 1-1 4-12 1-2-3 y 4 3-13 1-2-3 2-4 1-2 2-5 1-2 un 6 y un 7 15 números y ahora me cojo n que son los números que hay partido 2 ¿cuánto da n partido 2? 15 partido 2 da 7,5 y se redondea hacia arriba y es el que cojo entonces de aquí cojo 1-2-3-4 5-6-7 el siguiente la mediana es 3 porque deja la mitad 7 y por otra mitad deja otro 7 ¿vale? entonces la mediana es 3 si en vez de tener 15 números tengo 14 imagínate que en vez de tener esto tuviera esto menos el 7 pues entonces cogería no 1-2-3-4-5-6-7 no tengo que coger los dos que están en medio y hacer la media o sea sumarlo y dividirlo entre 2 da la casualidad que da 3 pero podría no da 3 podría haber cogido un 3 y un 4 y que sale de 3,5 ¿vale? para que quede la misma cantidad a la izquierda que a la derecha es que no hay ningún número que esté en el centro cuando es imparce queda un número en el centro pero aquí el centro está vacío entonces cogo los que hay alrededor y hago la media diagrama de barras ¿eso qué es? ¿eso qué es lo que es? un diagrama de barras ¿eh? una gráfica está chupado de coge vamos a ver si es discreta pones un palito uno dos tres cuatro cinco seis siete y puede valer hasta cuatro ¡buah! uno dos tres y cuatro y depende las ganas que tenga que dibujar ese día pues haces un rectangulito chiquetito chiquetito uno dos cuatro pero que no se junte porque el que se junta es para las variables continuas ¿eh? el cuatro vale dos el cinco vale dos y el polígono de frecuencia es hacer un puntito aquí y unirlo con los demás qué pedazo dibujante esto y eso fácil, ¿no? esto no esto no tiene nada ¿ah�? ¿no,